Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos, y desde luego el gobierno es el principal responsable, de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Yo sostengo que se quedó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo. La política neoliberal. Hay una crisis profunda de pérdida de valores. Esto no sólo se resuelve con policías ni con cárceles. Apurarnos para tener la Constitución moral y apurarnos para que no siga creciendo la amante negra, de individualismo, que se fortalezcan los valores. En lo judicial no permitir la impunidad, eso la verdad no me preocupa tanto. Claudia Sheinbaum no es como los gobernantes de hace algún tiempo, que eran capaces de todo. Claudia Sheinbaum es una mujer con principios, honesta, íntegra, humana. Puedo decir lo mismo de la fiscal de la Ciudad de México y se hace la investigación y estoy seguro que se va a encontrar a los responsables, pero esto no es solución, sólo castigo. Tenemos que purificar la vida pública, mejorar la vida pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!